Que yendo que estamos solos en la luz Y ahora que estás conmigo te lo vuelvo a comer Si, no sé cómo fue que tuve el desintimitada de hoy Quinta la noche cuando te conocí Tu cuerpo yo recorre que yo tenía Bendigo a todos los que yo me hace sentir Bendigo a todos los que te olvidas Tu cuerpo yo recorre que yo tenía Bendigo a todos los que yo tenía Bendigo a todos los que yo quería ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos bailando más! ¡Arriba la palma! ¡Un gozo, dos, tres, dos! Como la lluvia que tomó la mañana Como la risa que respira la calcacada Que limpia Que despira la risa y el peligro Como la estrella que vivió tantos deseos Como la lluvia que renace a la mujer Como sus ojos que es abrigo Que despira la risa y el peligro Que despira la risa y el peligro Como los días que hubiese no sentido Como el piso río y se levantó el sol Y siempre se muestra En todo momento La más grande ilusión La más grande ilusión La más grande ilusión La más grande ilusión Y siempre se muestra La más grande ilusión Y siempre se muestra La más grande ilusión La más grande ilusión Y siempre se muestra La más grande ilusión La más grande ilusión Y siempre se muestra La más grande ilusión Y con tu cuerpo cumplido un minuto y celebrar nuestro amor Todo me recuerda a ti, me regreso a aquel momento en que tus besos me perdí Moriría por saber, si me pasé conmigo, porque no puedo dejarme, imagínate junto a ti Quiero cantarte, quiero cantarte, quiero cantarte, quiero cantarte Que no me darnos sin perdida, solo cantarte, porque si hay amor se gasta, quiero cantarte No hay un grupo de nosotros ¡Allá vivo! En medio de ti intenté enamorarte En medio de sufrirarte No me tienes tu cariño En medio de mi cuerpo y me recorrieras Así tienes tu familia Hazme caso tu destino Quiero amarte Y amarte Solo amarte Hazme caso tu destino Hazme caso tu destino Por mi cuerpo y me recorrieras Si tienes tu mal Hazme caso tu destino Hazme caso tu destino Hazme caso tu destino Ya por mi cuerpo y me desespero ¡Suscríbete! 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 Como este es el Love Festival ¿Dónde están los enamorados que vinieron aquí? Esas parejas de enamorados El novio que trajo a la novia o al novio La chica que trajo a su chico o a su chica Los esposos Pues miren Yo lo hago en cada concierto Hace ratito me lo ganaron pero lo voy a volver a hacer así que no importa Si ustedes tienen a un lado A esa persona que es el amor de su vida Y que vinieron a este concierto Con ella o con él Pues digamos que esta canción va a ser para ustedes Pero si aparecen aquí en la pantalla Pues dan un beso Mientras yo les canto esta canción ¿Ok? Así que si tienen a esa persona que cada vez que la miran Solo pueden pensar en que algo muy bueno hicieron en otra vida para merecerla Pues entonces esta canción es para ustedes Otras vidas ¡Échale! Un ser es lo que hice en otras vidas A ti no hay que salvar A ti no hay que salvar A ti no hay que salvar No hay que salvar Yo no lo puedo creer 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 Muchas gracias Papá, que maravilla Estar aquí con ustedes Poder cantarles Muchas gracias Es un honor además compartirme estos escenarios Con artistas que quiero mucho Que admiro mucho Y como yo dije En un principio que nos está aquí hace el día